hola familia del arte ya estamos aquí con otro nuevo tutorial tengo un amigo carpintero que iba a tirar estas maderas que le dije vamos dámelas a mí o sea que voy a tener unas cuantas tutoriales con esas maderitas ya veréis lo que vamos a hacer con ella de primeras ya lo he lijado la he preparado para poder trabajar ahora lo que voy a hacer es con pintura la tiza blanca le voy a dar con un pincel y automáticamente antes de que se seque voy a coger una esponjita lo voy a puntear para darle una pequeña textura luego tengo esta impresión que si ya estáis metidos en mi facebook y en el grupo que tengo suelo colgar plantillas para imprimir pues esta es una de ellas que me encantó la preparo como dijo graciela germán ya conocéis a gracielita con digamos la mezcla de alcohol y silicona la preparo para que no se le corran los colores como veis queda impresionante no se mueve nada además queda con un brillo muy chulo qué vamos a hacer pues vamos a hacer un poquito de decoupage con esta lámina pondremos cola para decoupage debajo de la lámina donde queramos que se vaya a pegar yo lo que hago es pegar un lado vale y lo 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 firmo lo lo confirmo que esté ahí para que no se mueva no con la bolsita lo que voy a hacer de un trapo es intentar que salgan todas las burbujas que se vayan haciendo no pasa nada si os queda alguna cuando se seca se va no hay problema yo le voy poniendo cola y poquito a poco voy frotando con el trapo para ir eliminando todas las arrugas que se puedan formar que normalmente con estas láminas no forman no se forman arrugas simplemente alguna que otra burbuja pero la vamos a ir quitando frotando con el trapito vale como veis hacer un papel no me hace mucha falta la bolsa al contrario me va mucho mejor sin ella y todo vale mirad qué bonita queda la lámina le vamos a dar otra capa de cola para decoupage por encima para digamos que se quede bien fijada la imagen y aparte para proteger el dibujo para que no luego lo podamos limpiar no y que le proteja esa película que le se le forma vale lo que voy a hacer ahora es como veis he retirado el sobrante que me salía por la derecha de la imagen ahora lo que voy a hacer con estos pequeños stencils es hacer y un poquito de masilla no sé cómo creo que lo llamáis en grudo vosotros en algunas zonas esto es masilla para tapar las rayas de las paredes lo usan los pintores voy a poner en uno de los lados una flor y en la zona donde no tengo flores voy a poner una hada es una hada muy chula que me ha encantado y queda súper divertida y lo que voy a hacer ahora es coger aparte de bueno retirar los restitos que me hayan podido quedar de masilla voy a poner cola de carpintero y con una puntilla la voy a poner en la base de abajo así a la vez de que va a quedar súper bonita voy a tapar lo que es la unión de la imagen con la madera como veis lo que hago es dejar un trocito para que se me peguen los laterales de la madera porque así cuando cuando lo tenga acabado se va a ver bien tanto de frente como de cualquiera de los lados lo que voy a hacer aquí es como esta es muy ancha le voy a poner otra cinta en este caso es cinta porque la puntilla es de algodón esta cinta es sintética entonces aparte de que es más finita me va a ir mejor para pegar y es más estrecha así no me comeré el dibujo vale quedará justo a la medida que hay entre la lámina y el final de la madera le voy a poner cola de carpintero tanto por abajo como por arriba y ahora vamos a ver con esta cinta voy a hacer unas pequeñas flores os prometí que os enseñaría a hacer las flores de los dos cuadros que si no habéis visto dejaré en el enlace para que paséis a verlos con esta cinta lo que voy a hacer es en la zona elástica que es la zona lisa le voy a poner un poquito de silicona y voy a ir enroscando sobre sí misma porque no merece más complicación esta flor porque como hace ese pequeño volante lo que es la cinta al enroscar el elástico la parte de encima queda pues como una flor abierta queda súper bonito el color es como un gris verdoso y me ha parecido súper chulo para ponerlo en la en la imagen voy a hacer dos y luego con esta de organza os voy a enseñar a hacer las otras flores que hice también para los marcos recordaros la organza es súper súper delicada tenéis que quemar los bordes para que no se deshilache y cuando hagamos la costura con aguja e hilo siempre tenéis que ir con muchísimo cuidado vale porque se rompe enseguida se rompe muy fácilmente vamos a hacer un pequeño nudo en la organza el principio y nos olvidéis de hacer el nudo como me ha pasado a mí que con las prisas no he hecho el nudo vale entonces digamos que hacemos un pequeño nudo porque porque ahora cuando empecemos a aislar la organza al menos de ahí no se va a mover que es lo que nos interesa vamos a hacer un punto hacia abajo otro hacia arriba un punto hacia abajo otro hacia arriba con una pequeña separación entre uno y otro veis uno hacia abajo y otro hacia arriba veis y ahora estiramos vale veis cómo queda pues después cuando hayamos hecho todas las hiladas estiraremos vamos a seguir hasta hacer todo la cinta mirar que yo lo hago más bien en la parte de abajo de la cinta no en el centro ni arriba abajo cuando ya la tengamos toda pasada quedará así de esta manera veis según que ya ella misma se enrosca y se gira entonces lo que vamos a hacer es intentar ponerla lo más derecho posible y luego lo que vamos a hacer es ir apretando la hacia el final como hemos hecho el nudo del principio no se va a mover veis y queda como una diadema entonces ahora lo que vamos a hacer es unir el final con el principio donde donde habíamos hecho el nudo y así conseguiremos como un círculo con con toda la cinta que haremos después que vamos a ir uniendo digamos que sería en forma de cruz de una lateral a otro y luego del otro lateral al otro lado no sé si me explicado haremos una cruz y así lo que haremos será unir las cuatro partes para que se nos haga el círculo y quede como si fuera un clavel no sé si conocéis esa flor en algunos países o si lo llamáis de otra manera pues quedaría como una especie de clavel y luego pues cerramos cerramos damos un par de pespuntes un nudo y cortamos el hilo y ya está hecha la flor vamos a retocar la un poquito y perfecta lo que vamos a hacer con esta es otra flor diferente esto es otra de raso pero es más es un poquito más rudo este raso vale entonces lo que vamos a hacer es ponerlo doble y vamos aquí a poner como si fuera un triángulo lo veis luego vamos a pasar de abajo a arriba y de la derecha a la izquierda nunca soltar nunca podéis soltar las las cintas si no se desmorona todo de arriba abajo y de la izquierda a la derecha pasamos de abajo arriba y ahora cuando ya lo tenemos tenso y cogido con el dedo pasamos de la derecha a la izquierda y veis que se forma como una especie de cuadrado pues así tenemos que hacer toda la cinta con delicadeza que se suelta y se resbala mucho la organza ya lo tengo todo cojo las dos esquinas y lo suelto veis ahora cogeremos un cabo y estiraremos poco a poco vale mientras con los otros dos dedos apretamos fuertemente y según vamos estirando veis se va formando la rosa es una rosa habéis visto esta es muy fácil de hacer también hay que tener paciencia porque además con la organza lo que pasa es que se escurre pero si vamos con un despacito y con buena letra llegamos a sacarla lo que voy a hacer para sellarla es ponerle un poquito de silicona fría vale porque si lo hiciera con la caliente si es verdad que sería más rápido pero la organza se quema se quema muy fácilmente entonces he preferido hacerlo con la silicona fría a esta imagen ya estas cintas y voy a coger un verde o azul turquesa voy a coger un color blanco roto un poquito de negro y voy a hacer una mezcla para que se asimile un poco a al fondo que hay en la imagen vale no pasa nada así queda un poco más oscuro porque como luego lo vamos a ir aclarando y dando toques para arriba y toques por aquí y toques por allá ya me conocéis no entonces vamos a ir jugando un poco con los juegos con los colores si lo veo muy oscuro pues le voy poniendo un poquito más de turquesa y voy jugando he añadido un poquito de verde también un verde un verde no muy oscuro para que le quede también un toque claro pero tirando a verde en lugar de a turquesa vale y voy a ir haciendo todo esto por todo el borde de de la imagen como veis el lado de derecho es más claro que el lado izquierdo y hay que jugar con eso hay que jugar con esos colores entonces qué hago aquí le pongo el turquesa directamente porque si os fijáis debajo de la cara de la chica es un turquesa más más clarito y así digamos que haremos una zona más oscura y la otra más clara con eso igual con las con las cintas veis que estoy pintando la cinta blanca que tenía y ahora lo que voy a hacer es jugar con los con los colores más oscuro y más claro de izquierda a derecha para que así haga una buena unión de colores no me digáis que el hada no es graciosa le vamos a dar un par de toques después ahora la voy a pintar solo en color turquesa para que resalte con del fondo tan oscuro que tiene veis lo que es la cinta de algodón como es es tan digamos que es tan ruda lo que voy a hacer es mezclar el el pincel con un poquito de agua lo mojo y así ya la pintura aparte de que cunde más me patina más el pincel y puedo pintar mucho mejor vale no hay que pasarnos de agua sino se nos va a quedar blanco o no se va a pintar como como toque luego habrá que retocarlo vale pero si humedecerlo de vez en cuando porque la pintura al ser tan espesa y la cinta ser de algodón absorbe muchísimo la pintura y no no da abasto la pintura ni ni yo porque madre mía no no avanzaba solo me tiraba un buen rato en el mismo sitio y era porque el algodón chupaba muchísimo al final tuve que echar más agua y todo porque no no me daba veis voy haciendo mezclas para lo que habíamos hablado más oscuro hacia la izquierda y luego ir aclareando hacia la derecha qué tal os gusta está quedando chulo mirar ahora porque he visto que arriba no me termina de gustar he cogido una toallita de bebé la he humedecido con cola y agua y la voy a poner como si llevara un pañuelo la chica en la cabeza vale y la vamos a convertir en medio hippie era muy primaveral este dibujo y ahora vamos a hacer primaveral hippie fantasioso porque ahora veréis que más le voy a hacer vale lo que voy a hacer ahora es pintársela de un color llamativo rosita vintage me gusta porque es un rosa que no es muy chillón y que le hace juego con las flores que tienen el mismo dibujo va a quedar súper bonito lo que voy a hacer también es acordaros de mojar el pincel con agua porque es cierto que si no no pintáis esto necesita que la pintura esté un poquito líquida y ya veréis como apoyáis el pincel y la tela sola ya absorbe el color directamente casi casi no hace falta ni ni mover el pincel porque lo absorbe enseguida lo que voy a hacer ahora también es coger un rosa más oscurito un fucsia y voy a darle en las arrugas para darles un poquito de profundidad no os olvidéis de pintar los laterales que estamos dándoles forma también vale vamos a pegar los las flores la verde he decidido ponerla abajo a la derecha para darle un toquecito más más chic que supongo que ya os habéis dado cuenta de que esto va a ser un cuadro no un cuadro muy muy bonito que va a quedar súper bonito y lo que voy a hacer ahora es que con lo que me ha sobrado de la cinta de raso verde voy a hacer dos hojas porque me ha bastado y me ha quedado me quedaba perfecto para ponerlas debajo de las flores grises y la rosa veis quedará súper chulo y luego me he dado cuenta que lo verde le iba a dar un toque muy divertido y muy muy diferente al dibujo de la chica veis la vamos a convertir en una en una chica guerrera veréis mirar qué chulo va a quedar le fui poniendo y me animé un montón mirar qué chulo le queda es como si llevara las el maquillaje de guerra no y me animé tanto que al final decidí dejárselo puesto y con la misma cola de decoupage se lo basta ponérselo por encima porque se ha quedado pegado bien 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 veis queda súper bien qué cambio que le hemos dado a la chica parecía una nena de campo y al final la vamos a hacer hippie y guerrera disculpadme si me trabo un poquito pero no estoy teniendo una semana muy muy buena vale y cognitivamente estoy un poco saturada vamos a pegar las hojas verdes vale en la parte de abajo y luego vamos a poner el clavel que hemos hecho con la cinta de organza y las dos flores grises en los lados veis esto está tomando forma está quedando bien chulo a mí me encanta vosotros qué decís vamos a darle la sombra en las arrugas para darles profundidad como habíamos dicho y ahora lo que voy a hacer es darle un toquecito con esta cera color bronce le vamos a dar un poquito de brillo vale dónde le vamos a dar pues mira por ejemplo en el hada que le he hecho como si fuera un hada de luz veis que he hecho como unas líneas hacia arriba con blanco pues ahora vamos a hacer con con esta pátina se lo vamos a difuminar tanto en el hada como por ejemplo en las flores y en las cintas y en las zonas donde haya relieve no recordar que si no estáis suscritos a mi canal os invito a hacerlo a darle la campanilla para no perder o ninguno de mis trabajos y a compartir con vuestros amigos siempre es un gusto daros la bienvenida a todos lo que los que queráis participar en esta gran familia como es el arte y Gracias. Vamos a darle un toquecito también al turbante de esta maravillosa chica con el mismo glitter para que tenga esa pequeña luz ahí arriba de la zona del cuadro, ¿sí? Hay que proteger todo el trabajo. Cuanto mejor lo protejamos, ya sabéis que más nos durará. ¿Vale? Yo le he puesto un poquito hasta en la cinta, ¿para qué? ¡Ay! Para limpiarla, para poder limpiarla después. ¿Vale? Mirad qué bonito queda, le da ese toquecito, ¿verdad? Este cuadro tiene que estar cerca de la luz para que se puedan ver todos los brillos que tiene. Vamos a hacer lo que os decía. Yo cuando veo la tele muchas veces cojo un trozo de pasta DAS y me pongo a hacer bolitas con los dedos, me entretengo viendo la tele y me pongo a hacer bolitas. ¿Por qué? Porque estas bolitas siempre van bien para meterlas en trabajos y muchos trabajos las empleo. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Las voy a pintar. Entonces les pongo un poquito de cola, un poquito de un color nacar irisado también, es como un color perla brillante y las pinto bien pintadas. ¿Veis? Quedan súper bonitas. Luego, ¿qué vamos a hacer? Con esto lo que voy a hacer es, tenía ahí, me han salido como unas torcidas muy chulas y las he metido dentro de la flor verde. Y con las bolitas lo que voy a hacer es rellenar estos huequitos que no me terminaban de convencer, los veía como muy vacío, me faltaba algo. ¿Sabéis cuando el corazón te palpita y dices que falta algo, falta algo? Pues era esto. Eran estas bolitas con el color irisado, anacarado y lo que voy a hacer es ponerle tanto en la parte de arriba como en la esquinita esta que me había quedado un poco vacía. Y lo que voy a hacer es que en la flor verde le voy a hacer como si fueran unas hojas de bolitas, pero de bolitas anacaradas, para darle un poquito de volumen a esa esquina. Con una sola flor la veía un poco sosita, como que quedaba un poco pobre. Sí, quedaba un poco pobre es la palabra. Y así queda mucho más gracioso. ¿Vosotros qué decís? ¿Os gusta? Retiro si me ha quedado alguna manchita con una toallita húmeda y mirad, mirad qué lindo. Y tengo este hada, tengo este hada en metal preciosa. ¿Qué voy a hacer? Se la voy a poner de cara a la otra hada que había hecho con el stencil. Veréis qué pasada, qué pasada. Yo chicos y chicas creo que doy por terminado este trabajo. Yo no le voy a poner nada más. Bueno, como veis el trabajo está finalizado. Os doy las gracias por haber estado aquí conmigo y espero que os haya gustado igual que a mí. Os veo en el próximo tutorial. Os quiero mucho. Un besito fuerte. Chao.